No, Marisa, chicas, bueno, cuéntanos un poquitito cómo viene Mika y cómo estuvo la colonia. Podemos decir que ya prácticamente la fase final. Sí, quedan dos semanas, digamos esta y la que viene. Ya ahora el jueves tenemos el campamento, así que bueno, están todos muy entusiasmados. ¿Primer año de colonia aquí en Mika? Sí, primer año de colonia. Los años anteriores, ya hace seis años atrás veníamos haciendo, pero solo escuela de natación. Y este año hicimos colonia por primera vez y el campamento también por primera vez. ¿Y cómo resultó esta experiencia de hacer la colonia por primera vez aquí? No, re bien, re bien. La verdad que un montón de chicos que no teníamos pensado. Pero no, re lindo, re bien. ¿Cuáles fueron algunas de las actividades que estuvieron realizando a lo largo de todo este mes de vacaciones de colonia en realidad? Bueno, en lo que es pileta, siempre orientado a la natación. Una parte recreativa y otra parte más orientada a la natación. Y lo que es afuera del agua, juegos recreativos, manualidades, juegos predeportivos. ¿De qué edades abarca la colonia? Desde los 3 a los 12 años. Bueno, entonces podríamos decir que el balance es más que positivo. Sí, este año más que positivo.